Y acá tenemos el encargado del fuego es Toto. Toto está encargado, viste, que no lo dejan a los chicos jugar con fuego, porque yo le dije, solo el encargado del fuego. Está agitado. Está agitado por hacer fuego, está bien. Bueno, acá tenemos la olla. Agua. Muy buen fuego, eh. Muy buen fuego. Y vamos metiendo todo. Esto va para queso de cerdo y morcillo. Esto hay que cocinarlo muy bien. Tres horas. Ya tenemos algo de carne de vaca. ¿Cuánto? Decí por la duda, porque si no después... Tres kilos. Tres kilos de carne de vaca de pésima calidad. No, no, no. Si en el lomo le metiste. Acá sí. Oh, esta no la abrimos. Dejo camperos tiene el cuchillo en la cintura. Si te llega acá del piso, chau. Se pega una lavada. No. ¿Alguien tiene una canilla en la mansión? Por eso. Ah, en la mansión tuya tenés una. Vos de tu mansión traes rama y mantén el fuego, tenés que tener tres horas más el fuego prendido. A fondo. Todo hirviendo. ¿Puedo ir a comer el fuego un poco? Sí, se te pago un poco. Cabecita. Ahora vamos a poner... Cuero. Cuero. Uno se cayó. Pasquita. ¿La cuanta el cuanta el combi? No, todo, todo va al queso. Todos los bichos que caminan, todo el sabor no para. Vos tenés que mantener eso caliente. Esto tiene. Ah, bueno. Esto tiene. Que todavía no tiene, pero hay que echarle. Dos puñados de sal gruesa. Sí. Puñado. Laurel. Y una rama de laurel. Dos. Si a alguno le gusta. Dos, porque me dijiste echarle una y comer a chicas le eché dos. Si a alguno le gusta le pueden echar apio, si tienen en la huerta. Tilo, si quieren que salga. ¡No! Sí, puede salir un poco de siempre verde. Un queso de cerdo tranquilizante. Un poco de un calito. Se le puede echar, bueno este se cayó un poquito. ¿Ve? Recordaste que nos dijeron de la tapa, ahora imagínate. Pero esto se hierve, el fuego mata todo. Apreten al un calito y se lo echan aquí. Esto le podemos echar apio, le podemos echar, bueno laurel, le podemos echar, nada más, sal, que hay que echarle nosotros. ¿Pimienta? No, pimienta no. Acá, acá en el agua te digo yo. Para que toda esta carne ya tenga un previo gusto. Igual con todo lo que se le echa después. ¿Qué sé yo? Bueno. Si no le echan nada, no va a salir previo gusto. No. Foguista. Me están lloviendo el fuego para el costado. No se han metido. El encargo tuyo es que por tres horas tenés que mantener bien gusto. No, no, no. No, no, que se va a quemar. No se va a quemar, viene un fenómeno. Eso es, encargo el tío. El tío que le dijo juegue con fuego toda la tarde, no se va a cepillar en la cama. Son mentiras. Bueno. No, lo de pie en la cama sí. No, no, no. Bueno, y salga de arriba de la tapa. Nada. Nada limpia. Esa es la tapa de la olla, ¿qué querés? Es lo que encontré. Ah, hay otra ya en el pelo. Sí, hay otra tapa. Imaginan la tapa de la olla de la otra, decían. Ahí está. Camperito esto. Métale fuego, no mato, tío. Métale fuego. Carneada a campo, a campo, no de frigorífico, a campo. No, de frigorífico que fuera así también. Y no lo carneamos, lo... No lo carneamos tampoco, lo garpamos. Nah, bueno, pero... Y bien que lo ponga. Y bien que lo ponga. ¿No hubo caca ahí, Federico? No, no, no. El año que viene por ahí. Dame tiempo, dame un año. Dale, cha. Bueno, seguimos con el queso de chancho. Acá estamos en la parte de... Acá estamos viendo que no haya ningún huesito. Acá yo lo voy a... Mirá. Porque quedan esos huesitos muy chiquitos que no los podemos picar acá en la picadora. Esto es... Queso de chancho, nosotros vamos a hacer una simplicidad. Vamos a condimentar el queso de chancho, después le agregamos la morcilla, la sangre, y con el mismo preparado y condimentado igual hacemos la morcilla. Bien, excelente. Sí, vamos. Vamos a ver, vamos a propósito. Voy a dejar filmando un rato mientras yo... Simplificamos, no queremos... Tomás, no queremos complicar, queremos simplificar. Así somos. La máquina, aclaremos, que tiene un disco de tres agujeros, por eso lo estamos picando a máquina. Si no es que eso es chancho y la morcilla hay que picarlo a morcilla. Tiene agujeros por ahí. Hay que... Manopla. Hay que picarlo a cuchillo. Pero como este año conseguimos el disco grande, inversiones que hemos hecho. La estancia está comprando equipamiento. Lo compramos, venía de oferta con la halladora. Próximamente, equipamiento de cría y de siembra, de eso nada, pero pa' boludece, enseguida, enseguida compran, ¿sí? La gente dice que no vendamos... La halladora y... Queso de cerdo. ¿Eh? Chacinado. ¿Qué precio fue eso? El mercedino, mor de plata, yo, ¿no? Acá podemos poner el pidanero. Podría ser. Uy, le pegué al trípode. Yo como toda, como siempre, soy el que más pesca, ¿verdad? Sí, sí, que está impresionante la pesca. Tengo una festividad del hueso que tengo... Ah, y acá el riñón. Luego el riñón, sí. Ahora es que a ver más fácil, porque se ven más los huesos. ¿Cómo hago con la picada? Huesazo. No hay huesos. ¿Está bien? No hay huesos, dice yo voy tirando huesos. Bueno, ¿alguno? No. Hay huesos, hay varios. Así. Así. Hay más, hay más, hay más, porque ya lo vi, se enterró. ¿Se enterró? Es muy linda, eh. ¿Le voy a dejar la punta? Esto es como si fuese lo de la falange de un nama. Parece, los huesos chiquititos, deben ser... Y son los de las patitas. Lo que pasa es que se recocimó. ¿No te llevo a tener huesos? Está ahí un hueso grande. Capaz que se recocimó. ¿Esto para una sopa? Es livianita la sopa. Después me tengo que dormir. ¿Es el cacique que tiene ganas de sopa de ayer y no le hacen una sopa? Sí, no, pero con esto se puede ir en el acto. No, no, no. No hubo huesos que tiráramos que no quería hacer una sopa. ¿O no? La sopa de cerdo es livianita. Para el verano. ¿Cuándo iré a la playa? No, está en la playa. Está en la playa y con una cazuelita te comió una sopa de cerdo. Te comió una sopa de cerdo y después nace la de fruta para compensar un poco. A ver los nutricionistas que opinan. No, así, dame una mano con la daga. Te llame la uña y él sigue cortando. ¿Usted? ¿Usted se le da una uña, verdad? No, él te corta. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Es raro? ¿El mío? Lo de ustedes en las primeras tocadas. El mío lo miré, lo había afilado, le había dado dos pasadas. Pero lo miré y se desafinó cuando llegué a nosotras. Miró el laburo que había que hacer y dijo no. No, no. Arrugó. Hasta acá llegué, si no empezaste, no importa. Hasta acá llegué. Mirá. Si hay alguno mirá. No, no. No voy a decir. O sea, que quieres mandiar ahora. No, no, no. Si hay algún afilador, si hay algún cuchillo, si hay alguna baile. No quiero nada de eso. ¿Un auto? Un auto. No, por favor. Con el 147 voy de miedo. ¿Qué pasa con el Twingo? ¿Cómo te echaron para atrás? ¡Casi compré un Twingo! A ver, vamos a preguntar la palabra autorizada. ¿Le gusta renegar con porquerías de chico o no? No. No, no. ¿Le gustan los buenos? ¿Le gusta renegar? ¿Con cualquier cosa? ¿Viste que los padres siempre? Ahí hay huesos llevaste en esa mano. Pero bien. Viste que para los padres nunca terminamos a hacer los bienes. ¿Qué? ¿De todo mundo lo tiene? Reniego, reniego. Y después, y ahí se le van los ojos para otra cosa, para empezar a renegar con algo nuevo. ¿Para la verdad que el Twingo es el Twingo? ¿No será de esos que se compran los zapatos dos números más chicos para tener algo para renear, no? Bueno. Esto ya es crema, ¿no? Esto ya está para... ¿Esto también? Sí, sí. Muy bien, don Chefe. Bueno, necesitamos hora. ¿Para que la tenemos que tomar? ¿Cuánto? Apaga que está tomando mucho ruido de la picadota. Sí, pero ahora apagamos. Apagala vos. Ya está. Apago. ¿Cuántos kilos sacamos para hacer morcilloski y cuánto para hacer queso losco? Porque no nos fijamos la cantidad de tripas que tenemos de morcillas mejor. No, hay un tripero. ¿Hay un tripero entero? No, 16. Igual, sacamos para hacer 16. 16. Bueno, sigan a ver, a ver, corten. Bueno, vino. ¿Quién vino? Vino, vino tinto. Con ajo. Vamos a mojar la toalla. Muchachos, sepan. El olor es insoportable. No lo hagan adentro. Ahí quedó el ajo. No lo hagan adentro porque los van a echar. ¡Vacá! Doctor, diga. Doctor, les vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer un preparado para morcillas y para queso con los mismos condimentos. Sí. ¿No es así? Que todo lo que sirvió ahí, ahí hervimos. Cuero, cabeza, carne de vaca un poco. Y nada más. La patita. La patita, lo que va sobrando. Todo lo que va sobrando. Y le vamos a echar 20 y piquitos de gramos de sal por kilo de carne. Entonces serían en esos kilos, estos. Acá hay 16 kilos, para que se den una idea de cosas que hicieron. Que lleva a su trabajo porque lo más difícil es hervir todo eso. Y esa cantidad. O cuatro horas. Opa, se nos va abajo. ¿Y cuántos kilos le? Bueno, sal. Bien. Ahí tenés. 5 gramos de ají le vamos a echar por kilo de carne. Es decir, si tenemos 10 kilos de carne son 50 gramos. 5 por 16. No, pará, pará. Tenemos 16 kilos. 16 por 5, ¿no? Sí. Sí. 16 por 5 son... No, no, me llevo una, 24, 23, 21, 54, 80. ¿800? No. 80. 80 gramos. Punto 8 me daba. 800 me mandó. Vos haciendo cuenta que aquel atrae la cámara con el teléfono sacando la cuenta. Bueno, no nos podemos equivocar. No, no hay que equivocar. Acá te equivocás y tirás el trabajo de una vida. De dos días. Sí, el tipo que crió al pobre cerdo. Sí, el tipo que crió al pobre cerdo. No es el problema de él, se lo pagamos. ¡Bastante! No, no está caro. Sacamos la cuenta en menos de 250 pesos. Ají molido. Ají molido. Sí, hicieron bien la cuenta ustedes. Estos condimentos son condimentos de primera de Don Victorio. Por ahí si compran en paquetito, que lo compren, que está envasado de no se sabe cuándo. Échenle más. Un toquecito. Hacé de vuelta la cuenta, por favor. Sí, señor. Me parece una barbaridad. ¿Cuánto me dijimos? ¿Cuánto va por kilo? Son 16 kilos. ¿Por kilo cuánto lleva? 5 gramos. 5. 0,6. En 10 kilos llevaría 50. En 16, 80. Está bien. No sé qué pesa pusiste, güey. 80. Ah, yo capaz que le roe la pesa, porque no veo. Esa pesa de 100. Queda picante. Si tienes la de 20, ponle el helado total. No, puse una de 100. Es lo mismo, va a salir más picante. ¿Para qué damos las cosas? ¿Para qué sacamos la cuenta? El queso de cerdo, lo aclaré el año pasado. El queso de cerdo no lleva pimentón. Pero este para mí, a mí me encanta con pimentón. ¿Y qué le ponen? Un toquecito. Un toque. A ojo, pimentón. A ver, miren cómo va poniendo, para que vean. Y orégano fresco. Sí. Don Victorio. Don Victorio. ¿Acá abajo tienen los datos? Eh, la agilidad que tengo ayer cuando les mostré. No, un gato soy, güey. Para, para, déjenme mostrar antes el ají molido. Ven que el ají molido está como puesto como para cubrir un poquito, como si fuese el orégano de lápiz. Porque no lo está midiendo esto. Esto no, porque el orégano es muy light. A gusto. Muy insulzante. Bueno, ahora. Un gordo asqueroso tiene que revolver. Él. ¿Eh? Yo. ¿Eh? Yo. Manos limpias. Sí, por favor. Y ya te la limpiaste entre la masiva. Ven que el condimento se pierde. Esto no te gusta a nada ahora. Ja, ja, no. Pica, pica los moquitos. Olídate. Si sufren de hemorroides, por favor, abstenerse de hacerlo. Cuando le echaste las copias. Che, necesitamos... Hice con paprika una vela. Necesitamos el auspicio contractil. Contractil. Che, vos sabés que... Que creo que es húngaro. Una receta que me pasaron. Que lleva páprica. ¡Yeah! Tenía que echar... Olvidate. Cuatro montes que me... Húngaro. Húngaro, húngaro. Sí, húngaro. De Hungría. De Hungría. ¿Qué? ¿No sabés? ¿Nunca estuviste allá? Yo estuve hace unos años. Yo crucé el charco. Para el Mundial de Hungría. Yo crucé el charco. Papá. ¿Te acordás de ese día que fuimos a buscar salmones? Que entramos en calle un poco más. Sí. Estábamos en la orilla de Hungría. Bueno. Yo fui para el Mundial de Hungría. Y ahora me voy para el de... Qatar. Qatar. No sé dónde fue. ¿No cruzaron nunca el charco ustedes que son tan famosos? A Uruguay fuimos la otra vez. No, el char... Ese es el arroyo. Sí, yo crucé el arroyo Chemaite para venir a calcar. El río más grande del mundo, loco. Yo crucé el océano. El río más grande del mundo, no es más grande. Fuimos en el barco a pescar ya un día y... Cuando vinieron de Europa, ¿ustedes gringos? Claro. No, no. De las Europas. Está diciendo en el barco. Más vale de las Europas. Se está hundiendo el pobre barco. La otra vez cuando vinieron al barco, se cagó todo cuando había entrando a la escollera. ¿Te acordás que venía? Ah, venía a la ola. Menos mal que Vicente es un capo. Un saludo a Vicente, que lo extrañamos. Che, bueno. Ya está. Pará. Tiene que pesar. Ahora hay que sacar de acá, para lo que vayamos a hacer morcilla, y le vamos a agregar sangre, cebolla de verdeo. Mostró la sangre. Ah. Pará, es que me da un taco. Sí, impresionable. Viene aquí. Del otro lado. Sangre, la pesita. Tiene que verlo. Sangre en polvo. ¿Sabes? Sangre en realidad no es sangre en polvo. Es sangre disecada. Vamos a hacer un video. Esto va a ir saliendo a lo largo del tiempo. Nunca sabemos cuándo van a salir todos estos videos. Esto está disecado. O sea, es sangre que buscan en los frigoríficos. Sí, sí. ¿Cómo hidratar sangre? Vamos a hacer un video. ¿Cómo hidratarla? Esto es sangre que la buscan en los frigoríficos. Sangre que se lleva con todas las medidas de seguridad, de refrigeración, toda esa cosa. Y después la deshidratan. Entonces, no hace falta que ustedes anden matando un animal para tener la sangre para hacer morcillos. Compran esto, lo hidratan, como les vamos a mostrar. Esto es, cuando matan a un animal, la llevan al horno, se seca y después la rayan. Y ya están quedando. ¿Qué brutos que son? Es como la leche en polvo. La leche en polvo viene de la vaca lechera rayada. Sí, la es la blando, la blando rayada. Y a mano, a mano la rayada. Ah, no. Tiene un rayador marcatioco de esos grandes y la rayan. No sabía que eran tan brutos. A ver, para dar la teoría de eso. Trabajamos de eso. Claro, pero no se mata, se sacrifica. ¡Eba! Sacrifices y dijese, bueno, lo voy a hacer. Me voy a sacrificar. Ah, no, esta es vanilla. Ya, para. Sacrificio es matarla con una lima de uña. Si no, no. Si hay alguien impresionable que no mire esto, por favor. No, todo el que está mirando esto no es impresionable. Es un gordo como nosotros que le encantan todas estas cosas. Bueno, no. Auspicia, busca pinas. Vamos a hacer un video hidratando sangre. Sí, por supuesto. Y vamos a contar cómo sirve para la pesca también. ¡Uh! Para el boca chica. No, para el boca chica. En el mar. En el mar. No se puede, en la laguna no se puede. No se puede cebar. Ah, no se puede cebar en la laguna. No se puede cebar, salvo en la de mar chiquita. Ah, en la mar chiquita sí, pero se te llena el pescadito, chico. Y si yo el otro día fui con vos. Hicimos la diferencia. ¿Y vos? No le dijimos nada. No, no. Sí, pero ceba con C. Sí. ¿Eh? Ceba con C. Y le tiraban un poquito de ceba y los gordos caderudos estos del otro bote no pescaban. Yo sabía que hacían algo distinto. No, porque después piensan, pobre Marcel, le dije, no tiene ceba. Era la magia del peruquero. Aparte, filmando no puede tirar ceba porque se ve una mancha al lado. Accedente doméstico, perdón. Perdóname, gordo, casi te rompió el... Chicos, nos olvidamos de eso. Sí, ahora lo hacemos. No, yo me había olvidado y vos también. Vos nos habíamos olvidado. Hay que poner ahora, ahora... Y morcillo. Porque vamos a hacer todo lo mismo. Estamos simplificando. No se hace así, pero es más fácil. Así que, bueno, la preparación del vino es fácil porque es exactamente igual que la de los chorizos. Exacto. Ahora tenemos que sacar de acá para la morcilla. Y agregarle la cebolla, gordo y la sal. Bueno, eso y después nos tendríamos que poner de acuerdo cuántos kilos. Sí. Bueno. Listo, por ahora. Bueno, acá estamos llenando el queso, chancho. Bueno, pará, pero vení. Llenamos el... ¿Queso, tíster? En tripón y ahora estamos haciendo en bolsita porque... ¿Qué está en tripón? ¡Ja! Porque hicimos mucho. Nada, cayó. Sandrito. ¿Cómo hagan? No hay que golpear esta bolsa porque si le pegás seco son capaces de abrirse. Capaz que se romperían. Capaz que se romperían. Capaz que se romperían, ¿no? Sí, no sean... ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, los vivos porque... Cuéntenos ahora, porque el pobre que está metiendo las manitas... No, no, no. Eh, eh, quise, para prensarlo bien, en vez de hacer así como estoy haciendo ahora, le pegué el golpe y yo ¡Bum! Tiro, güey. Fue muy divertido. Y todo a raíces del pavote que hace. ¿Malos de niña? Son muy malos, ¿eh? ¡Hijo de repito! Acá está la... Y atrás, y mirá las manos. Mirá el otro, Caderudo, cómo se une en vez de apoyar al padre. Bueno, güey, está divirtiéndose. Y se limpia la mano en la ropa. No, no te limpian la ropa, hijo. Que no va a retar tu madre que se exploten 20 quesos chanchos. ¿Hace cuenta que explotaron 60 quesos chanchos? No, no, no. ¿Pero lavar la ropa? No, no, no. ¿Vos sabés que esto no está con la grasa? No sé, eh. Nudo se va, nudo. Sí, después la banconada caliente, la cuenta de la luz explota. ¿Qué malo? Hijo de caminar. Y el lavarropa gasta más. Tengo otra, acá. No, no, pero va, va. No, no, con esta ya está. Ah, mira, el uno ata, otro rellena, pero no importa el nudo. Y, por supuesto, que lo mejor, o el tripón, que sale más lindo, sale mejor. Estas bolsas son muy buenas, pero también se puede hacer en una bolsita de... En una gaseosa, gente, lo trae bien. Bueno, en una botella de gaseosa se puede hacer si está caliente el relleno. Porque no lo podés volver a calentar. Después lo podés hacer en una bolsita del supermercado, pero no sale como sale cuando es en la cosa que corresponde, ¿no? Muy bien, Guillermo. Pero nos arreglamos con lo que tenemos. Yo lo hago en una tela. En una remera transpirada con gustito a Sandro. ¿Cómo es el gusto a Sandro? ¿Como el bolsillo mío? Ácido. Seco. Dijo que le tenía una remera y que la tenía puesta. ¿El de bolsillo mío a qué olor a qué tiene? Sí, porque también me venía a tener otro. Ah, a vos. A seco. Ah, mirá. No, ¿te acordás lo que me pasó ayer? Sí, juntamente me estaba acordando de eso. No lo va a pensar. No, lo que pasó. No, vamos a meter el primo error. ¿Sabés lo que pasó? Llama a mi señora, yo acá en el campo. No sé si no estamos autorizados, eh. Le digo, comprame cebolla. Concha de sumado. No digo más palabras. Compramos cebolla. Y dice, sí, no hay problema si ando con tu billetera. Y ahí me amargó el día. Yo la pasé mal desde ese momento. Yo me dio calor ahora. Y andaba con mi billetera. ¿Billetera de rico? No. ¿Esta es una cosa para la morcilla? Sí, hijo. Sí. ¿Vos sabés que yo la llamé? Porque pensé. Que me iba a gastar toda la plata. No, le pregunté. Digo, porque le digo, si no tenés plata, vení acá. Perfecto. Te lo ponés a la cocina acá. Vení acá. Que hierro. A ver, voy a velar. No, no, no. Tengo la billetera que yo le digo. Eso es lo que... Digo, pero puede estar... Sus playas inmensas Como la llanura El viento que agir... Traete... Ah, no, no puedo. ¿Qué precisás? No, esa chapa, porque le vamos a poner arriba y arriba la chapa le ponemos el pez. En un lugar donde no pisemos después vamos a ir a parar la misma. Me quemé vivo. Yo tome la mano. Debe estar re caliente, ¿no? No estaba como a tener la UPA. Uy, los perros se mueren de una taca de colesterol. Chupando eso. Bueno. Bueno, ahora haría falta... Esa chapa que está bastante limpiona. Este lo voy a tomar, sí, sí. Acá. ¿De la chapa que hay allá? Sí, desde acá se ve bien. Ahora, después que el caderudo se quema, le metemos prensa. Prensa, le vamos a poner esta chapa que es lo que tenemos. Le vamos a poner un tronquito arriba y le vamos a poner sal. ¡Fua! Acá. Acá. Ahí el plato. Ahí va a quedar. Ahora, esto hay que dejarlo así hasta que se enfríe. Y mañana... Ya está. Venga, lo comemos. Otra vez. Bueno, no voy a estar, Guille, pero probálo por mí. ¿Qué haces tranquilo? No, porque esto para cuando vos te vayas ya se enfrió y capaz que te lo podés llevar. ¿O no? No, capaz que no. Sí, sí, sí. Eso sí. Se enfriará un par de horas eso. ¿Se enfriará? Sí. Y si no se lo hacemos llevadas... Le vamos a hacer una prensa para que lo lleven. Si no, la semana que viene, en cuanto corteamos, me llevan un cacho. No, terminamos. Ahí viene yo y más. Bueno. Se van a creer que capaz que no hay. Eh, sí, todos internados. Qué tristeza. Bueno, así que listo. Bueno, saludemos el queso chancho. Bueno, morcillas colgadas. Máquinas limpias. Marcelo limpió las máquinas, entonces está agrandando. Máquinas limpias. Ama de casa. Muy bien. Ama de casa. Esa y esa. Ah, qué fenámenas. Ama de casa. Estamos contra el 1, pero se nota que están limpiando. Yo estoy listo para ir a colgar los salamines. ¿Vamos? Vayan con los salamines. Capti. ఀ�. Cue. 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 Gracias.